Buenos días amigos Motoborda, hoy estamos con Evelyn Villegas, nuestra directora nacional de repuestos y accesorios en Motoborda. Sabemos que una de las principales razones por las que una persona compra una maquinaria es los repuestos. ¿Qué tienes para decir al respecto? Hola Jefer, mira, sí, como tú lo dices, efectivamente una de las principales razones por las que una persona compra una máquina es por el tema de repuestos. En Motoborda somos conscientes de eso y por eso garantizamos estos elementos. Y aparte de garantizarlos, también garantizamos la calidad de los mismos, que es también supremamente importante en este tipo de equipos. Súper, y en cuanto al respaldo a nivel nacional. Mira, nosotros tenemos a nivel nacional una red de distribuidores muy amplia, llegamos a todos los departamentos en Colombia. Adicional, pues también hacemos venta directa, ya sea en nuestro punto de venta en Itagüe, Antioquia o vía e-commerce en nuestra página web. Perfecto, ya saben amigos Motoborda, una opción más para que puedan comprar la maquinaria con nosotros.